...los vives, la música que nos hace mover la patita, mover las manos por ahí cuando estamos en las pausas, ¿no? Y esto que Río Cuarto lo caracteriza desde hace años en esta parte, una agrupación que nos hace a todos por lo menos contagiarnos del ritmo, de la percusión, de lo que son los tambores, los bombos, los redobles y lo que fuere. Estoy hablando de Maroma. Exactamente, una agrupación que a cinco cuadras, por ahí cuando vienen o cuando uno los va escuchando en los carnavales, ya te hace mover el cuerpo. Y que tiene ya muchos años y que se convirtió en una asociación civil de manera de desarrollar un estudio que tiene que ver con la percusión. Está la presidenta hoy, Fanny Bandini, porque esta noche vamos a poder disfrutarlos en el viejo mercado. Hola, Fanny. Fanny, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuántos años ya de Maroma? 21. 21. El año pasado cumplimos los 20 y ya este año vamos por el año 21. Qué bueno. En esos 21 años ha tenido muchas formas, muchos formatos. Este que ustedes retoman es el de más, el de la calle, el más vinculado a, por ahí, el ritmo del samba reggae. Sí, claro. Es original de Brasil, de cierta zona de Brasil, en el que, bueno, nuestro mentor, creador, Julio Escudero, él se ha especializado mucho y después también todos nosotros hemos ido incursionando, algunos de manera más profesional, otros de manera por ahí, no directamente hay que ser músico, sino que, bueno, hay una forma de transmitir el conocimiento y aprender a tocar en Maroma, que es muy inclusiva, que es muy linda, cualquiera puede acercarse, aprender. Y después lo que vamos a hacer esta noche, que también a lo largo de estos años ha estado presente de diferente manera, tiene más que ver con un ensamble. ¿Qué es un ensamble? Es una reunión de diferentes instrumentos de percusión, tal como decían ustedes hace unos años que formalizamos esto en forma de asociación civil para poder vehiculizar otro tipo de propuestas, tratar de, bueno, de ampliar un poco y de desarrollar un poco más el trabajo, ¿no? La percusión es muy amplia. Por ahí uno tiene la idea de casi una batería o un tambor, pero en realidad hay cantidades inmensas de diferentes instrumentos, diferentes estilos musicales que se practican y por eso nosotros estudiamos y nuestra misión también es esto, difundir. Claro. Que el percusionista no es solamente un acompañante de la melodía o del que canta, sino que tiene un mundo inmenso que explorar y, bueno, y conocer que es una música muy linda. De hecho, Maroma no solamente toca bombo, redobles y qué sé yo, sino ciclofón, por ejemplo. Eso es lo que es. Y hasta elementos como una mesa, un tablón, un tarro de agua, lo que fuere, ¿no? La percusión va desde la percusión corporal, que vas a tocar sobre tu propio cuerpo, hasta desde, como decís, un tambor, un repique y esto de las placas, se le llaman instrumentos de placas que tienen la misma forma de un piano, tiene notas y con la misma disposición de diferentes materiales, hay de madera, los hay de diferentes metales y se tocan cosas muy hermosas con esos instrumentos y lo de esta noche va a ser muy lindo porque al ser un ensamble son muchos de esos instrumentos. Por lo tanto, es desgarrados y ensambrados. Mucho trabajo. Entonces, es que me llamaba la atención una descripción que leía en una nota y que digo, ¿por qué la percusión pecha tanto? Porque te puede gustar más la guitarra, el piano, pero a todos, en general, la percusión nos llega, nos hace movernos, nos conmueve. Y leía, claro, que es el primer sonido que escuchamos desde adentro de la panza, porque se escuchan los graves y los agudos también, pero más los graves desde adentro del útero. Se habla del pulso. El pulso. De como que lo primero que oímos en nuestra existencia es eso, el pulso del corazón de nuestra mamá y hasta el propio. Y entonces, esto es como algo muy primitivo en nosotros. Y de hecho, también han sido de las primeras formas musicales que los humanos hemos utilizado. La percusión, y como decís vos, podemos tocar ahora si queremos, podemos tocar. La mesa, la copa. No hace falta. Ahora hacete algo acá en la mesa. No, 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 por eso tendrían que estar los chicos, los músicos de verdad. ¿Vos no tocas? Yo he tocado a veces más, a veces menos, por distintas circunstancias. Hoy me toca por ahí estar en la parte más institucional, que también me da mucho orgullo porque yo tengo un cariño muy grande por Maroma como grupo. Claro. Es un lugar donde cualquiera que haya pasado, porque en estos 21 años ha pasado muchísima gente, ha sido uno de los objetivos también esto, ¿no? De difundirle la percusión y de que todos nos animemos a tocar, porque es posible, todos podemos tocar. ¿Y qué has tocado? ¿Qué instrumento has tocado? Yo he tocado desde, bueno, en este momento yo prácticamente no estoy tocando porque, bueno, he sido madre hace unos años, pero bueno, no he podido retomar. Pero en la batucada he tocado zurdos, he tocado casetas, he tocado gansas, he tocado... El zurdo es el grande. Claro, hay varios, hay varios tamaños. Hay unos que son más grandes, hay otros que son más chiquitos y otros más pequeñitos. Por eso la percusión es desde un triángulo en el fondo de una orquesta hasta... El taco del zapato. Totalmente. Hay una variedad enorme y muy interesante, muy linda. Fanny, bueno, recién vos lo mencionaste, no puedo dejar de preguntarte por Julio Escudero, que es mentor y un poco el propulsor de Maroma durante todo este tiempo. ¿Cuál es el contacto con él hoy? ¿Él sigue estando, forma parte, direcciona? Él está en la parte, sobre todo, de la dirección artística de todo lo que se emprende. Nosotros hemos tomado un poco las riendas de la parte más institucional, esto de ser presidente de la asociación, ser presidente de algo ya es algo gracioso. ¿Por qué gracioso? Pero extraño, digo. Una investidura rara. Sí, y ya estamos por cambiar, así que vamos a tener diferentes. Pero bueno, es como sostener esta parte para nosotros, pero siempre en vínculo. Julio está presente siempre. Y no solamente Julio, sino también muchos compañeros que se han ido formando junto con él. Sabemos, bueno, él trabaja en el conservatorio, es formador de percusionistas constantemente. Y de ahí se va acercando la gente y desde otros lugares también. Lo que me gustaría compartirles es que nosotros estamos dictando talleres de Samba Reggae, estamos en el Galpón Verde del Andino, ahí tenemos nuestros talleres los días lunes, martes y miércoles. ¿En qué horario? A las 20 horas. Y hemos logrado ya darle una forma en esto de ser difusoras e investigadores y tratar de dar una forma a una pequeña escuela de Samba Reggae, cosa de que haya un nivel 1, un nivel 2 y un nivel 3. Entonces los lunes el 1, el martes el 2 y el miércoles el 3. Súper organizados. Súper organizados para que quien pueda llegar también sienta un desafío cada vez que va avanzando y poder ir complejizando también los ritmos que se estudian, lo que se va generando. Y eso porque hay mucha inquietud de la gente. La gente le gusta, se engancha y cada vez que ustedes hacen alguna intervención artística tienen mucha adhesión del público que quieren enseguida formar parte de ese colectivo tan ruidoso. Es lindo porque en realidad es un espacio donde las personas pueden comunicarse desde otro lugar. Uno se comunica desde un pulso, desde un escuchar al otro lo que toca para saber también qué debo tocar yo. Esto nunca es solitario, esto es bien colectivo. Tiene algo primitivo que me parece que llama la atención, que conecta con la comunidad desde otro lugar. Desde un lugar no lingüístico, sino desde el pulso, el ritmo. Nos unifica muchísimo compartir un mismo ritmo y es difícil lograr un ritmo común. Entonces lo que parece a simple vista ruido es música, es muy trabajado. Es muy trabajado desde lo auditivo, desde lo técnico con los golpes, desde el ritmo conjunto. Es algo bastante complejo. Nuestros profes ahí la tienen muy clara, saben llevarte. No hay que tener miedo de empezar, yo nunca toqué nada, no importa. Se puede, es toda cuestión de dedicarle tiempo y sobre todo mucha atención. Y se disfruta muchísimo. Así que el que se mete, por lo general... Está bueno, no sale más. Es un camino de entrada, no de salida. Esta noche, ¿qué van a hacer? Ensamble, me decís. Sí, esta noche es un concierto de percusión contemporánea. Es una propuesta muy interesante porque la verdad es que en este camino de brindarle como más elementos a la gente para que reconozca más instrumentos, más diferentes tipos de música. Esta noche vamos a dejar un poco de lado lo que es Batucada, San Barregue, toda esa franja a la que nos pueden encontrar en las calles, a veces en una fiesta, a veces en diferentes eventos al aire libre. Hoy vamos a ir por el otro lado, por esta otra faceta de Maroma que tiene que ver con la percusión más vale clásica y sobre todo es de percusión contemporánea. O sea que es, yo creo que es una propuesta interesante para los amantes de la música, para los que les guste disfrutar de un buen momento y de conocer otro tipo de instrumentos. Va a haber un despliegue de instrumentos hermoso, importante, desde lo visual nomás va a ser hermoso. Así que los esperamos. ¿Esto es en el viejo mercado a qué hora? A las 21.30. 21.30. Sí, los esperamos. ¿Las entradas se consiguen allí mismo en la mesa de entrada? Sí, estuvimos vendiendo anticipadas, así que hay gente que ya las tiene. Y si no, también va a haber ahí entradas, sale 150 pesos la entrada. Ese dinero está destinado a sostener la acción de la asociación civil, que cualquiera que conozca más o menos el tema sabe que no demasiado, pero tiene un costo, tiene manejarnos, mantenerse al día legales y todo eso lleva todo un trabajo que, bueno, también queremos conseguir ese dinero haciendo lo que sabemos hacer, que es música, y sobre todo compartiendo el objetivo básico de esta acción. Muy buena idea. Qué bueno, bueno, gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Por cursarla a través de Punta la M y saludos a toda esa gran familia que es Maroma. Buenísimo, los esperamos. Gracias, muchas gracias.